¿Qué es la jornada de trabajo? En particular respecto a los niños, introduce muchos elementos que estaban en la convención, que están en la ley 26.061, la ley de protección que cumple 10 años, pero los potencia porque los incluye en la vida familiar, es decir, el derecho de los niños a ser oídos en la vida familiar, mejora mucho la adopción, lo hace más ágil, con más participación de los padres y de los niños, con más garantía, asegura la participación de los organismos administrativos. Ahora los gobiernos locales van a poder participar para postular familias, para ayudar en los diagnósticos, así que bueno, es un código muy moderno que se trabajó durante muchos años y que entra en vigencia el 1 de agosto y nosotros vinimos a colaborar para que los organismos municipales y provinciales estén en condiciones de aplicar bien la nueva norma. Esto es una política que se inició hace 10 años con la nación de la 26.061, que tuvo una nueva vuelta, que empezó en el 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, una relación muy fuerte con las provincias, y que ha permitido a través del Consejo Federal de Niñez ir estableciendo acuerdos muy importantes entre las provincias respecto de protocolos de actuación, de guías de trabajo, de capacitaciones, una carrera nacional de especialización para los que hoy dirigen las áreas de niñez, etcétera, y además un fondo federativo que permite transferir, de acuerdo a la cantidad de niños que viven y a los proyectos que se presentan, un fondo a las provincias, hoy le trajimos ya firmado el convenio de lo que llamamos la adenda, que es el convenio correspondiente al año 2015 con la provincia de Jujuy.